¡Hola a todos y bienvenidos al St. Jacob Park, el estadio del Fútbol Club Basilea! Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Ahora sí, son los dueños del partido! ¡Qué fantástica combinación! ¡Así da gusto ver el fútbol! ¿Cómo se entienden estos dos jugadores cuando se encuentran, son peligrosos? Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. ¡Sie,pie! 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 Busca un compañero. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. ¡¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Definió magnífico! Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Sigue manejando la pelota fuera del área. Jonathan Viera. Pasó muy bien. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. La pelota es del arquero, señores. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Están dando una lección de pases cortos. Pelotazo largo a dividir. A lo largo, por arriba. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Gran pase. Gran pase a través de la defensa. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. El juez de línea no levantó la bandera. Aleja el peligro por ahora. Jonathan Viera. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. 1 a 1 está el momento. Esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles. Pelota en juego y comienza la segunda mitad. Sigue manejando la pelota fuera del área. A ver qué hace ahora. Atención. Este es un ejemplo claro. Que tenerla por tenerla no sirve de nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha. Y al final la terminaron perdiendo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí está. Viene. La cuiga profunda. La cuiga profunda. Jonathan Viera. Tira un pase largo al vacío. Si el pase es bueno puede ser. No fue bueno. Pelotazo largo frontal. Le dio muy fuerte ese balón. Se viene una modificación señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. A ver quién va. Ahí va. Ahí va. A dónde le pegó ese muchacho. La cuiga profunda. Tira un pase largo hacia adelante Y por lo que vemos, ninguno se conforma, ¿no Fer? Los dos quieren ganar, Mariano Ninguno se va a ir satisfecho con el empate Es cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Porque los dos han hecho un esfuerzo enorme Jonathan Viera Atención, puede convertir Brillante resolución, magnífico Y levanta la pelota Otro impacto Es el final de los 90 minutos